Universo Ferrer, vamos a descubrir más usco regalos. Primero usco regalo, Bárbara. Pues los gorritos que tenemos, tanto para niños de todas las edades, como para adultos, pompón de pelo natural que se quita para poder lavar. A ver qué tal me queda, pues para aquí tenemos la muestra. Buenísimo. Adjudicado. Vamos por aquí para ver qué otras cositas hay, por ejemplo este pijama que me he fijado a la entrada. Hay un montón de pijamas diferentes, de diferentes tejidos, más gordos, más finos. Este es muy especial. Este es muy especial. Muy especial. Hay combis de punto, con el pantaloncito también. A juego, a juego. A juego de la bata, que es una pasada. Calentita. Eso es. Y mira, tenemos que dos gorragarotos, son batas largas y cortas. Es larga, bata sister, bata, porque con el polcado aquí tenemos la corta. Increíble también. Vamos a por los calcetines. Calcetines tenemos tanto de hombre, que veo con rayas súper bonitos, bonititos. Y los de mujer, ¿y veía cómo son? Bueno, es que a mí las adaptamos a mucho este. Sí, y a mí este. Qué bonitos. Son preciosos. De chico y de chica, lo que queráis. Si veis, los tenemos con regalo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que es la ropita que tenemos para bebé. Uy, todos estos conjuntos. Hay colores que me flipan un poco diferentes. Muy diferentes. Este viene con el gorrito también en este color. Me parece ideal este verde también. Oye, tenemos un bonus extra. ¿Un bonus? Sí. Vamos a enseñar los mejores esos trapos maravillosos que han llegado. Bueno, bueno, mira, yo que sé cocinar poco, creo que aquí voy a tener las recetas, ¿verdad? Sí. Tienes un montón de recetas. Pasamos a mirar, patatas bravas. Tenemos patatas bravas. Sangría. Sangría se hacer, mira. Sangría sí. Gazpacho. Gazpacho. Hay que ser un, dos, tres, cuatro y hay que seguir los. Tortilla española. Son maravillosos estos trapos de cocina. ¿Cómo es este? No, acá te ríe. Este mola. Y bueno, 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 bueno. Príncipe. Príncipe. Oye, pues nada, ya me llevo un trapo también para empezar a cocinar. Pues aquí se espera en esta, ¿eh? And fill my stocking with a duplex and checks.